Para empezar se me hizo una escuela muy grande a pesar de que solamente teníamos un edificio y esto fue hace 15 años. Un orgullo es lo mejor que pudo haberme pasado en la vida tanto a manera personal como a manera profesional, estoy muy orgullosa. Me encantaba que todos en equipo saliéramos a sembrar arbolitos y el fruto en la actualidad es ver lo grande que está en esos árboles que alguna vez sembramos. Agradecer la oportunidad de estar aquí a cada una de las administraciones que han pasado por esta escuela. Han fomentado a mí un crecimiento laboral y profesional y mi deseo para las próximas generaciones es que tenemos mucho que darles, tenemos mucho que ofrecerles y lo hacemos con todo el amor del mundo y con todo el profesionalismo que ellos se merecen. Muchas gracias. 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 Gracias.